Like, comenta, suscríbete o si no, lloraré El torneo con Min Min Y fue super genial, si no vieron el video Anterior, pues ya les acabo de hacer un super Spoiler, así que vayan a verlo De todas maneras, dejen su suculento like También en este video, pues si quieren Que siga trayendo este juego aquí al canal Donde, pues, podemos hacer muchas cosas Porque en los comentarios me decían Makoto, juega el modo aventura de Super Smash, y puedes hacer Una serie pasándote el modo aventura No sé a qué se refieren con el modo aventura Porque está este Que dice aventura Este es aventura, pero es Interminable, creo yo, porque he estado Jugando estos días Bastantes días, porque bueno, subí el video Hace poco, pero ya lo tenía Grabado, o sea, ya llevo Varios días jugando Super Smash Y el caso es que Este modo me parece Inagotable Tengo aquí tiempo de juego 9 horas 28 minutos Lo tengo en dificultad normal, casillas superadas 153, combatientes Rescatados 17 de 80 y tantos que hay, no sé cuántos hay Un montón de combatientes Así que, imagínense Yo creo que este modo de juego Creo que es interminable Y lo podría jugar Pero también me di cuenta Que hay otro modo Que es como Como aventura, creo Y este creo que sí es más divertido Este Smash Arcade Porque dice Cada combatiente tiene un camino a seguir Ayúdalo a recorrerlo Así que podríamos ayudar a alguien A ver su historia Básicamente Me pasé Me pasé la historia Del entrenador Pokémon Por eso Tiene aquí este símbolo En la parte superior Izquierda Esto quiere decir Que ya me pasé su historia No hice un Muy buen récord Se podría decir Pero bueno Era la primera vez Que jugaba con el entrenador Pokémon De hecho Es casi casi La primera vez Que juego con Prácticamente cualquier personaje Aunque A Kirby Ya lo he jugado A Al entrenador Pokémon A Min Min A Sephiroth Bueno Pocos los he jugado Vamos a elegir al azar Ah, aquí no puedo elegir al azar A ver Pues con quién queremos pasarnos la historia Vamos a pasarnos la historia La historia de De Pikachu No De Pikachu es muy comercial Bueno, sí Pikachu es súper genial La historia de Steve Porque creo que es un personaje Súper difícil de jugar Pues es súper difícil de jugar Makoto Entonces no lo juegues Terry La historia de Terry Este me parece Súper genial Terry Que lo hayan metido Aquí al juego Es algo también Súper guapo A ver Me dice que puedo jugar En la intensidad 2.0 O le puedo bajar de intensidad Vamos a jugarlo en la 2.0 Que es donde nos marca aquí ¿No? A ver Comenzar O usar una entrada Eh ¿Cuál entrada? ¿De dónde conseguí yo 6 entradas? No lo sé A ver Esto es la historia de Terry Más o menos Y pues En el combate 1 Nos tenemos que enfrentar A bastantes Creo Eh Creo que sí ¿No? Toma 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 Juan Panero A ver ¿Estoy jugando yo O está jugando la máquina? Por un momento Pensé que no estaba jugando yo ¿Eh? Aquí creo que tiene un combo Guapísimo ¿Ya me saqué a Mario? Ah pues Quiero sacarme a alguien más ¿Eh? Toma 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 Bueno 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 Que estoy reventando Con Terry Ahí tienes Sonsar Aquí no discriminamos Aunque sea mujer Le damos sus pataditas Eso todavía no lo aprendo a hacer bien Es como un esquive Pero es poniendo la guardia Y te mueves ¿Ya vieron? Eso todavía no lo sé hacer bien Y necesito aprenderlo a hacer Perfecto Pues para Reventar bien Que de gusto A ver Esta tiene dos ayudantes Tiene a La estrellita Y ella misma A ver ¿Y esto por qué está en la historia de Terry? No lo sé Sinceramente tenía más sentido La historia del entrenador Pokémon Porque te enfrentabas A puros Pokémon A ver Acabamos de ganar El primer combate Con Terry Y tengo que ganar pues Varios combates Son como 10 Pero creo que lo podemos hacer fácilmente En un video O sea Tampoco va a ser tan difícil Creo A menos de que se pongan rebeldes Estos bichos A ver aquí ¿Te agarró? Uy La agarré Toma Ya la saqué volando A Shake Shake No viene el único Este sí es un crack Bueno Más o menos A ver Creo que había un combo con Terry Que no he podido hacer Yo lo he visto Que es más chido Ya lo saqué volando Bueno Pues somos unos cracks ¿Será así? ¿Con estos? ¿Con estos botones? No A ver Podría ver aquí Las técnicas A ver Ataque dependerá del tiempo Movimentos super especiales Movimentos super especiales El booster wolf Bueno pues Esto es casi casi como jugar La King of Fighters ¿Eh? Eh Me gusta Y al mismo tiempo Pues no Está guapo El Power Geyser Pues no sé No sé sinceramente Cómo hacerlo Lo estoy potenciando ¿No? Miren, miren Lo estoy Creo que potenciando Pues no lo sé A ver Ya se acabó Le acabo de partir La cara a estos ansitos A ver Eh Esto también Hay veces que De todas maneras Si pierdes Puedes volver a jugar Pagando monedas Que las monedas Las consigue super fácil En este juego Así que bueno Y creo que al final Te enfrentas con la mano No ¿Qué acabo de hacer? No No Se acabó Bueno ¿Qué les estaba diciendo De las monedas? Pues que puedes utilizar Goldones Para volver a Empezar Y te bajan la intensidad Porque eres tonto Así como yo Que no me di cuenta Que se me acabó el piso Ahí está Bueno pues Somos unos cracks No tengo que hacer eso ¿Eh gente? Porque si lo hago Me estoy exponiendo Muchísimo Toma Bueno El Rey DDD Nunca ha sido De mis favoritos Ahí tienes Ya se le va a acabar La vida Uy El Rey DDD El Rey DDD Me la quería aplicar Quería que me cayera Pues aquí a lo tonto Y más de una vez Me ha pasado ¿A quién no le ha pasado Que te caes En un sitio De estos de smash Y creo que Terry Para salvarse Solamente tiene eso ¿No? Bueno Doble salto Y eso Toma Y con eso Es muy fácil Caerse Con esa técnica Que hace El saltito Es hacia adelante Te caes Muy fácilmente A ver Bueno pues Creo que está bien Este modo de juego Nos vamos pasando La historia De los combatientes Y creo que a Terry Lo están enfrentando Contra puros Tres contra tres ¿No? Bueno Tres contra uno Me voy a caer A lo tanto Van a ver Otra vez me voy a volver A pasar Porque se lo hace La otra patadita De esas Otra igual Me encanta Si lo haces en el aire Es menos Efectivo ¿Qué va a hacer? Toma Bueno ya se fue a su casa Y ahora tengo una espadita Toma ¿Esta espada hace algo? ¿En especial? Creo que no Mira la voy a mantener Cargada Y que se acerque El sonso Toma Sonso Y también puedes Aventar los objetos Algo que aprendí Hace muy poco Pero es Es super efectivo A veces Es más efectivo Que otras veces Bueno ya saqué a este O sea solamente Tengo que Ganar Ojo Tengo una varita Mágica No me da miedo Usarla A ver la varita Mágica De Terry Toma Creo que esta varita Lanzaba algo Hay veces que lanza estrellas Pero hay veces que no Como ahora Que no lanza nada Ahí está Ahí está Lanza estrellas Gente La vuelvo a agarrar Ahora soy dorado Plateado Eso No sabes los colores Me está disparando Pero no me hace nada Porque soy de metal Bueno si Terry Es un Kraken Ahí está Increíble Nos pasamos otro nivel Más con Terry Y tal vez Esto Está bien Pero para la otra Voy a grabar también Jugando el modo Espíritus Ahorita ya estamos En la intensidad Más intensa Bueno un poquito Más intenso es esto A ver Sonic Mega Man Y Pac Man Bueno estos que hacen aquí Uy que bueno Que buen golpe Me acabo de dar Se salió del Del ring Del cuadrilátero Eso Arbitro Arbitro gente Ah y con esto hago burlas También lo acabo de descubrir Hace poco Se subió ahí El Sonic Eso no se iba a decir Toma Súbete otra vez Anda Puntito Ya se nos fue Ojo Y ese brinco Miren Miren Toma Que brincos Pega Terry Toma No le di Ya me Uy ya me caí Toma Bueno Esto de la guardia Casi no lo Ni lo ocupo aquí Pero en el de los espíritus Si lo ocupaba más Ojo Me hizo volar El perrito de Megaman También me ayuda a mi Como me bajo ahora Ahora que quiero bajarme A ver Terry No tiene muchos golpes Hacia abajo O que pasa Hacia abajo no hace nada Miren En el aire No hace nada Con este botón Todos tienen algo Hacia abajo Con este botón Pero Terry ¿Qué fue eso? Me sacó Un Un Hidrante Pues toma Hidrante Toma Pac-Man Se cree muy listo El Pac-Man Pero ya está muertísimo Bueno No hemos visto Ni siquiera El smash De Terry Que lo quiero ver Quiero ver El smash De Terry Nivel de smash Me dice Bueno Pues vamos Al 3.3 Esto quiere decir Que estamos Pues más avanzados Y no sé Qué pasa Será como El primer smash Que jugué yo En mi vida Que era Pues muy genial Si llegabas Hasta el final Contra la mano Este Sin perder Y si te pasabas La mano Había algo Todavía extra Era como Un secreto No me acuerdo Qué era Pero había algo Como secreto Creo que peleabas Contra una persona Que no tenía cara Bueno Este Una cosa oscura No me acuerdo Sinceramente Pero Creo que sí Si llegabas Sin que te mataran Había algo Como extra Uy No quiero caerme Toma Bueno Qué buen golpe Le metimos Si lo agarraba Bayoneta No No brinques No seas Loca No bayoneta Dónde te sentaste Bayoneta es súper crack Ya va a salir El juego de bayoneta Después de hace años Años Que llevan haciendo El juego de bayoneta Esperamos que sea buenísimo Porque No No Terry Dónde me senté Otra vez con Terry No pude saltar ahí Eh Qué pasó Terry No me hagas esto Otra vez los goldones Usar goldones Eh Pero me caigo yo por tonto No porque No porque no sepa jugar Digo No porque Me gane la máquina Sino porque de verdad Soy tonto A ver se acabó En estos escenarios Donde te caes No me gusta eh Me caigo muy fácilmente Y casi todos los escenarios Son así Me bajaron la intensidad Me bajaron la intensidad Mucho A ver El rey de smash Se llama este Creo Este nivel de bonificación Pues Hay que agarrar los goldones Porque son para los más gold Los goldones Ya vieron Bueno Increíble Y aquí que tengo que hacer Cómo agarro esos goldones Ah Los rompo Los rompo Ah pues Ya vieron eso Me da miedo Me voy a caer Sube Terry Sube Eso es Eh No quiero saber No quiero saber nada De ti Ahí está Eh Macotito Macotito Es un crack No voy a agarrar esos goldones Porque se ven peligrosos Peligrosones No Ya me va a chupar el hoyo Me chupa el hoyo gente Me chupa En serio Miren Ahí estoy Me llevo esto Salta Terry Salta Salta Pero por tu vida Salta dos veces No Ya me quitaron esto Bueno no importa Eh Lo podía haber roto Creo A golpes Pero Me da igual Agarro estos que son pequeñitos Aquí ya no puedo saltar para arriba Era mejor por arriba gente Era mucho mejor Y pues llegamos aquí al Al super cañón No No Que es eso Que es eso Seguramente tenía que hacer algo ahí Y no me metí No F en el chat Eh Lástima De todas maneras creo que gané cosas No Si Por tu bonita cara Bueno no se Ese nivel de bonificación Nunca lo he pasado Bueno es la segunda vez que lo juego Y ahora Ya estamos en el combate final Bueno Fatal Fury Special La canción Fatal Fury Special Y aquí es contra Ryu Buah Que buen crossover eh Contra Ryu Y creo que también estaba el de Tekken No 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 Suéltame Sansa Suéltame que te reviento Creo Que te reviento así Ahí tienes ¿Eh Sansito? Eh Tú te crees muy listito Aquí está Ken también ¿Y el otro quién era? Entonces No sé Está Ken Está Ryu Están Todos Increíble Ese macotito Como la se merece una ola Y contra Terry Bueno Terry mismo Es que Si no tiene nadie más Pues obviamente Terry mismo Se tiene que ganar a él Bueno me gusta un buen Como con veo con Terry Me siento como en las maquinitas Esto me devuelve mi infancia Este juego me devuelve la infancia Que perdí una vez Buah Es que me siento de verdad En King of Fighters 2000 2002 No me acuerdo cuál era Bueno Bueno ya está Fue increíble Ganamos muchísimo nivel de Smash Eh Nivel de Smash Un millón Creo que no hice tanto con el Con el sonso Con el entrenador Que final Resultado final ¿Y la mano? Ey ¿Y la mano? Ya se acabó el juego Se acabó el video gente No ¿Dónde me senté? ¿Y esto qué es? Ah el minijuego este Que sale al final de todo esto A ver es un poquito extraño Tienes que como que cargar el ataque Y haces pues esa bola de energía Como una Genkidama Y si no pues tienes que estarlo presionando Así como loquito Que creo que es lo mejor Disparar así como loquito Porque al final Haces más puntitos Y creo que te lleva a hacer premios también Bueno aquí te llevas premios Por prácticamente todo Lo que hagas Bueno pues estamos jugando El último minijuego De Super Smash El último minijuego No sé si aquí puedas morir Yo creo que no Pero esas cosas Como que te van disparando Y ven que Terry Está encima Está montado de esta nave O sea está muy bien hecho El juego Está buenísimo Y todo esto para que No se te haga aburrido Los créditos O los saltes O bueno No puedes saltarlos creo Así que te los tienes que comer Pues con patatas Te los tienes que comer Con esto Si o si Si o si Así que ya está A ver Voy a seguir disparando Aquí a lo tantito Bueno que disparo Ese fue un disparo magistral Creo que es lo que más me gusta De este modo El final No en serio ¿Qué pasó con la mano? Alguien que me lo explique A lo mejor solamente sale Con los combatientes normales Y este como Es un combatiente de pase No sale la mano Gente No sale la mano Bueno pues Me siento estafísimo Yo quería mostrarles El combate contra la mano Porque es más guapo La mano es Épica En Super Smash Es como algo Algo muy Icónico de Super Smash Desde el primer juego De Super Smash A ver Ahí está Bueno vamos a hacer aquí Todos los puntitos Ya me voy a llevar Creo que todas las recompensas O no Ah no Hay como otro nivel Más de recompensas Makoto Si Hay como más nivel Ya llegué a casi Casi el más último Casi casi el más último Que buenas frases Makoto lo sé No dispare mal Ese último ataque Ya creo que ya se va a acabar Ya creo que se acaba Gente se acaba Se acaba Se acaba esto Se acaba y no No logré El Super Récord Que todos queríamos ver El Super Récord De Terry Aquí haciendo Super Smash No No llegamos No llegamos Se acaba Ahí está Ya Ya se acabó Bueno Todos queríamos esto Si Makoto Si Makoto No Bandai Nanco Sora Nintendo No llegué al último premio No llegué al último premio Y que me dan de premio No lo sé Felicidades Me dieron Aciertos 1261 Enemigos 100 Puntos pues Un millón 300 y pico mil Y me dan Esa foto Donde se ven pues Los personajes De King of Fighters Que no estuvieron en Smash Pero creo que están en un escenario Bueno creo que estaban en el escenario que jugamos ahorita Así que ahí está Athena Ahí está Andy Su hermano de Terry Creo que son hermanos Andy Bogart Y Terry Bogart También ahí está Kyo Yori Bueno varios Están ahí muchos Está guapísimo A ver Seguir Resultados Resultados Me dieron 4 créditos Ah O sea que te dan más créditos Para poder jugar Con razón Gané tantas cosas Y más aparte Me acaban de dar Pues Un espíritu Guía De Terry Terry Bogart Otro espíritu Acompañante Gangster Damisela Y policía Que no sé de qué sea Me dieron 309 goldones Pues para seguir jugando 125 PS Anticarga SF Que no sé qué sea eso Y aperitivos pequeños Para los espíritus Así que Espero que les haya gustado Un montón Nos hemos pasado El Smash Arcade De Terry Estuvo súper genial Hay que decirlo Ojo No Y todavía Se aproxima un rival Es que esto no termina Ya me estaba despidiendo Y Bayonetta quiere la revancha Pero aquí va a ser más difícil ¿No? Sí Aquí va a ser más difícil Uh No Va a ser más difícil Todavía que cuando jugamos Con ella ahorita No Por favor Terry No hagas esas tonterías ¿Por qué haces eso? Terry ¿Por qué no me A ver? Voy a pegar Nada más así No Eh ¿Cómo hago para que Terry No haga eso? Marloto deja de hacerlo tú Fácil A ver Le tengo que ganar a Bayonetta Para conseguirla Para que sea mi amiga Bayonetta ven Sé mi amiga Que todos te queremos Todos te queríamos en Super Smash No me acuerdo cuál es Super Smash Pero todos pedían a Bayonetta Y la tuvimos Y fuimos felices Ahí tienes Uy Vete de aquí Vete de aquí Zonsa A ver si ya te puedo sacar De la plataforma Perfecto Te vas Se acabó No fue tan difícil Pero el escenario No me ayudaba en nada Bayonetta se une Al combate Ya la tengo Para elegirla Está bastante guapa Y pues Y ahora sí Creo que eso sería todo Por este video Al final Nuevo personaje Desbloqueado Y sí Y tenemos también 1500 goldones más Pues por esta imagen Esta imagen guapísima Que me dieron Así que Derrota a un ejército De 15 enemigos Pues los derroté Así que Ya saben Si les gusta este juego Si quieren que lo siga trayendo Si quieren que juegue El modo de los espíritus Que son pues Muchos espíritus Y que parece inagotable También déjenmelo aquí abajo En los comentarios Y sin más que decir Nos vemos en el siguiente Chao